Bueno, gente, esto es un adelanto de lo que va a pasar más tarde, entonces, ¡Bentro, intro! ¿Y qué pasa, criaturitas de la creación? Bueno, no se ve bien de qué se trae este juego, no lo he jugado en toda mi vida, y vamos a elegir un red, dice difícil, protege otros jugadores o fáciles, yo soy jugador nuevo, así que vamos a darle un click, sigiloso, osito de peluche, hambriento, bolsa de papa, A ver, según por los videos que he visto, tenemos que tener la mayor cantidad de comida hasta el final, a ver, quiero ser un... Sí, lo sé, a ver, no recuerdo, pero ¿dónde estoy? ¿Pero qué no soy un niño? Ah, no, ya, 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 soy un niño, ¿qué, qué hago con esto? Los gestos, asustado, habrá ser, vamos a esperar el bus, ¡EU, nos vamos, pibe! ¡Uuuu! A ver, acá tenemos que hacer un buen loot como en el Minecraft, a ver, gente, por si no sabían qué es loot, pues vamos a buscar acá en el diccionario Loot es botín Así que yo voy a coger todo lo que pueda, lo siento, sorry, bye Quiero esto Acá arriba hay Una soda, la vamos a coger Por acá, me acuerdo que tocaba hacer un muy buen loot de los cajones No, 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 acá no hay nada No, 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 no ¡Oh, oh, oh! Una llave ¡Qué bien! La llave del sótano ¡Oh, vale, vale, vale! Vamos a... ahorita vamos a abrir eso Bueno, vamos a abrir el sótano ¡Oh, un gato! ¡Wow! ¡Ah, su madre! ¿Qué? Me quita energía ¡Rata de gato! Vamos a abrirlo, ábrete ¡Ay, what! ¡Oh, qué bien! ¿What? Pero aquí no se ve nada ¡Ay, no! Salí todo polvoriento, ¿qué hace? Bueno Hora de sentarse en la mesa Bueno, yo me voy a sentar en la mesa Y cuéntame, María Estefanía ¿Cómo te ha ido hoy? La verdad, muy mal ¡Ah, veo, veo! ¿Alguien está en la puerta? Oh, bueno, vaya, ni abre Bueno, no importa, yo voy a abrir Eh, pizza Me encanta la pizza Yo me voy a rapiarlo A mi sillata Oh, me quedé con las pizzas ¡Qué bien! ¿Ahora qué tengo que hacer? No, no mames Ya no puedo hacer mi stream Solamente funciona acá Oh, lol Chicos, hoy vamos a ver Dora, la exploradora ¿Qué? No, yo quería seguir viendo Dora Oh, Dios, ¿qué es eso? ¿Están robando barcos? ¿Qué? ¿La puta? ¿Han dejado? ¿Y los villanos se escapan? ¿Están atacando por toda la ciudad? ¿Y destruyendo los juegos de Roblox? Oh, Dios Son extremadamente peligrosos Peligrosos Eh, protejan puertas y ventanas Eh, su líder es Skari Larry Vale No sé, yo creo que lo vamos a tener que ver Más adelante Punto, punto, punto A ver Yo voy a Ir a elegir habitación Esperemos que no sea nada de que preocuparse ¡Qué grave error! Eso sí Es De preocuparse Pero lo veremos más tarde ¿Quién es ahí? Yo Y alguien más No, yo no me voy a dejar Solo con ellos Eh, acá tiene que haber más personas Oh, sí, sí, sí Esta Esta creo que se me acaba Porque acá hay bastantes personitas Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué me despierto? ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué! 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 ¡No! ¡Laco! Bueno Alcancé a sobrevivir Creo Aunque bien Bueno chicos Les voy a cortar Un poco el tema Y Eh Pues nos mandaron a Cubrir toda la casa Para que nos entraran Estos Trabajadores De Movistar Y pues Nada chicos Solamente Hicimos eso Y después de eso Eh Llegó la noche Nuevamente Y Se fue la luz Como siempre Entonces Esto fue Lo que pasó Cusadores Déjenme en paz No quiero Pasarme a Movistar A ver chicos Para Colocar A este creuche Vale 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 Al sótano Al sótano Bueno Básicamente Después de eso Nos colocamos A lutear Y a buscar Algunas cositas Para Defendernos De unos vatos Que iban a venir Lo cual No sabíamos Y yo estaba Re tranca Estaba normal Tranquilo Hasta que Llegaron ellos Pero Ya que ¿Qué se hace? A ver Ven perro No te tengas miedo Mira Con el martillo Ah Que bien Te empezamos al primero Eh ¿Este quién es? Ah Me está quitando mucho Me quita mucho Me persigue Me persigue Son a mi Me persigue Son a mi Necesito pizza Pizza Yo soy el único Que chea Rápido Rápido Puedo subir Me voy Adiós No sé Que hacer Se murieron Todos Ah Bueno Para no Alargar Mucho De historia Estos Seis Vatos Pudieron Conmigo Y Termine Cayendo Muerto No Eh Loco Sabes que Lo voy a intentar Otro día Bueno Eh Van a traer Pizza Dentro de poco Eh Pero Pues No tengo Nada Para pagarla Es muy triste Oh Llegó La pizza Brothers Uy Ese cuerpo Me parece Como familiar No es cierto El partidor De la vez Pasada Oh no Chicos Quiere tomar Venganza Oh oh Vale Vamos a darle Con Este Bastón Es el chico Es el chico de la pizza El mismo Lo dice Ah Que da vueltas Parece un trompo Delicioso Mejor que la pizza Ah Que le pasa Está muy raro Ese man Eh Bueno Vamos a mirar A ver si por acá hay comida No tengo comida Estoy mal de vida O que viene una ventita Vamos a subirla O Bueno Ahora sí Que siga dando vueltas Y esperamos a que se maree Vamos 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 Toma Toma Pizza Vale Alguien está afuera Oh Ese es el Quickiebar De los Simpsons Es 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 Skyline Bueno Viene hacia acá Tenemos que escoger rápido Vamos a la cantarilla Vale Vale Eh Allá está A lo lejos No creo que Eh Vaya A venir rápido Así que vamos a Esperarnos Los amigos Eh Porque si no Ellos no se Oh Alguien se está ahogando Que bien Eh Bueno Eh Oh Que bien Esto es como un pequeño Obvio Mi querido amigo Vamos a saltar Y a saltar Ay no amigo Ven yo te salvo Que Ay no Me quitan Fía Que asco Eh Bueno Vamos a seguir con este pequeño Obvio Eh Ay no Me caigo Ayuda Amigo Amigo Yo te ayude por favor Ayúdame Ok Chicos Ayúden a sus amigos Eso es muy bueno Para La salud Gracias De verdad muchas gracias Eh Ahora eres mi amigo de Toria Oh no Alguien se va Ah Que que ¿Por qué sacan las luces? ¿Qué? ¿Qué es eso? Un error No ¿Qué? Eh Error del sistema Ah No El jefe Ese es Scarillard A ver ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Corre Vale Wow Oh Que bien Que bien Hola Hola Mi nombre es Scarillard Vale Eso ya lo sabíamos Si no me lo tienes que decir Mi amigo lo sabía Bueno Eh Ahora tú Tienes que jugar Mi juego Vale ¿Tú qué me golpeas Niñota? Ahora Ya es tiempo de morir Oh no Oh no Oh no Esto se viene A batallar Ah Salen puntas De los Del piso Ahí plan Voz final Bueno Aunque Creo que eso No será un voz final Si claro Soy tonto Bueno Tenemos que huir de las púas Ah Pero ¿Qué? Ay Ese ataque está muy chido Bien piola Bueno Vale Viene para acá Nos corremos Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Quién va? Eso eso Ven 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 Oh listo Vamos Se marió Se marió Golpeenlo 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 Listo Le quitamos ya un corazón Ahora toca quitarle otro idol Otro idol Ajá Ajá Entiendo Eh bueno No mandó a hacer secuaces Es chasco Ahora todo va a ser mucho más difícil Bueno yo voy a esperar Que mis amigos Los Los que los vengan Porque tengo muy mala energía Bueno ya se murió El primero Esto va a ser Muy difícil Dice Dios 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 Ah Listo Maréate Maréate Por favor Maréate 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 Sigue dando vueltas Listo Que bien Quitamos el otro Otro corazón amigo Listo Falta el último El último Y ya Lo acabamos Vale Que nos va a enviar Púas 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 Super chévere Como saben del piso Me agrada bastante Bueno Bro Ya vas a dejar de lanzarme Púas Listo Listo Bajo Bajo Atacarnos Eh Loco Tiene que ser tan difícil Vamos Maréate Una vez por otra vez Ya casi te vencemos Por favor Déjate vencer Ah Vamos Ah No Si no Si no No Vamos Uy no Mi amigo Aunque bien El último golpe El golpe final Oh Lo acabamos muchachos Que bien Toma Bien hecho amigo Ahora que dice Tú Lo hiciste Claro que lo dice mi amigo ¿Quién lo dice? Eh Skylari fue Vencido Vamos a A la cima ¿Vale? Vamos a instalar Eh Sobrevivimos Que bien Que pedo ¿Qué hace Santa Acá? Eh Espero que les haya Encantado Este video Recuerden darle Like Eh Recuerden que tengo Instagram Twitter Y también Mi canal Secundario Donde hago streams Literalmente Los viernes Voy a empezar a hacer Stream los viernes En vez de Eh A cualquier minuto O cualquier hora Y pues nada chicos Nos vemos en Un próximo video Chau No tocas la campana Te perderás Los videos que hago Encima si te suscribes Me harás feliz Toda la semana Ya ponte Como lo que hoy Hay terror Y diversión Anima Tauner Eres tú Anima Tauner Coraz